Hola mis amigos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos los que van a ver este video. Pues yo les quiero platicar un poco acerca de un dicho muy real que hay en, que existe en todos los países. Bueno, en mi país más que todo, Guatemala, dice. Pues resulta cuando yo estaba en mi, estudiando para mi nivel medio en el colegio. Le pregunto a uno de mis compañeros, le dice. ¿Tú, para qué estás estudiando? Y él le contesta. Ah, pues para ser alguien en la vida. Oh, ser alguien en la vida. ¿Y por qué ser alguien en la vida? Ah, pues para eso estudio. Y él le contesta al mismo profesor catedrático. Le dice. Pues si alguien en la vida ya eres. Lo único es que hay que tener un, una, un plan. ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? ¿Para qué estudias? Y se estudia y no se sabe para qué se estudia. Yo creo que eso no es que creo, sino que así es, que no sabemos a dónde vamos. Yo elegí una carrera, sé para qué lo hice, para qué me va a servir, para qué estoy estudiando. Pues con esa frase yo creo que, bueno, la verdad es de que no se debería utilizar. Porque como dice el catedrático tuvo la razón. Desde que nacemos, crecemos. Somos alguien en la vida. Somos alguien. No sencillamente que el hecho que vayamos a estudiar nos va a hacer que seamos más en la vida. Ya somos, aunque no estudiemos, somos alguien en la vida. Ahora bien, derivados las circunstancias, que con el estudio conseguimos el trabajo. Bueno, a veces, que yo en mi caso ando en otro país extranjero, que no es mi país. Y como dice la canción de los tibes del norte, soy titulado, pero sin dinero y sin chama, ¿no? Pues yo creo que el estudio ya no es tanto como se pensaba. Pues estudia y vas a tener un mejor trabajo. Mentiras, ese tiempo ya se acabó. Los años van evolucionando cada día. Un poco cambia. Entonces, es decir, que si algo funcionó el año pasado, este año no va a funcionar. Depende del tema o de lo que nosotros estemos haciendo. Pero lo que yo les quiero contar es de que eso, la frase que dice, estudia para que seas alguien en la vida. Pues si alguien en la vida ya somos, desde que nacemos, crecemos. No, somos alguien en la vida. La preparación académica adecuada es lo que no tenemos. Pero, y llega el profesor y me pregunta a mí. Me dice, hey, usted, ¿para qué estudia? Y yo le contesto. En primer lugar, tener un conocimiento en las bacterias del estudio, el que estoy estudiando. Y el otro es, es por tener una mejor oportunidad. Es cierto, muy bien dicho, 100 puntos para usted, me dice. Pero es de que realmente, o sea, la respuesta ahí estuvo mala de mi compañero alumno. Porque dice, ¿para qué estudia? Y él dice, ah, pues para tener, para ser alguien en la vida. Y el profesor le dice, pues ya se salían en la vida, desde que naciste, creciste, se salían en la vida. O sea, son métodos que nunca, nunca se deben utilizar. Pero a veces nosotros no estamos seguros aún ni lo que respondemos. Y a veces nosotros no creemos en nosotros mismos. No sabemos ni lo que hacemos. Ah, vienen también las preguntas que de repente que no, que no sabemos ni qué los van a preguntar. Y cuando toca esos casos que los preguntan algo de sorpresa, bueno, los quedamos mudos. Si no los quedamos mudos, hablamos fuera del tema, de lo que tenemos que contestar. Por eso es yo siempre he dicho, les digo a muchos, que para contestar hay que escuchar, pensar y responder. Pero no me estoy refiriendo que para pensar, responder, analizar, se lleve un día, ¿no? Son cuestiones de segundo. En un segundo ya tiene que tener la respuesta. Porque si no, el otro se va a quedar esperándome y nunca, esperando un año y nunca le voy a dar la respuesta. Entonces es necesario analizar la respuesta lo más inmediato posible de lo que nosotros podamos. Porque entre más rápido sea la respuesta, menos tiempo vamos a hacer esperar a la persona. Bueno, esto ha sido todo a todos los que les quería compartir. Espero que les guste, que aprientan algo nuevo. Y si no, pues, bueno, gracias de todos. Que tengan muy buen día o noche, la hora que miren este video. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!